que no duerman señor el día de hoy en la casa de los famosos lo que es cerrar y patricia entran al cuarto y bueno les dan la bienvenida mencionan que está la parte de maripiri y la parte de lupillo con lo cual patricia menciona yo duermo aquí en la cama de lupillo y cerrar a está bien entonces yo duermo con maripiri así que posteriormente le dan esa calidad bienvenida pero se sienten un poco raras y les pregunta ari necesitan algo y mencionan no solamente queríamos saber dónde vamos a dormir y menciona ok las sábanas y las almohadas están limpias pero si ustedes quieren pueden traer sus almohadas posteriormente se van y directamente vemos a lupillo hacer algo agarra su aceite y directamente hace una silueta en la cabecera de la cama simplemente una cruz y comienza a decir para que no duerman y menciona para que no puedan hacer la prueba y rome no tenemos que dormir para poder tener la comida al cien por cien pero si literalmente el lupillo quiso proteger su cuarto con su aceite lo cual incluso vimos a rome pues si levantar la ceja de ok bueno vamos a ver lo que sucede pero pues no les quedó de otra más que aceptarlas y como puedes ver las caras no son como que de agrado bueno recuerda que cualquier novedad la subir al canal ya solamente falta ver la reacción de maripiri al darse cuenta que cerrad compartirá porque de una patricia dijo que no que directamente ahí bueno recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo